Más de un centenar de atendidos por día reportó la Cruz Roja durante esta Romería 2023. Al cierre de decisión se contabilizaron 2.255 personas atendidas en los cinco puntos del recorrido. Según los funcionarios, 47 de estas necesitaron un traslado a un centro médico. La Cruz Roja Costarricense, en lo que va el operativo de Romería Nacional de 2023, al corte más reciente, tiene contabilizados 2.255 personas atendidas, entre ellas 20 en categoría estable, 25 en una categoría urgente y solo dos en categorías graves que se han referido a los centros médicos. El Corroja Costarricense continúa por el resto del día dando apoyo y brindando atención a todos los romeros que así se necesiten. Durante el operativo se destinaron más de 1.900 efectivos de fuerza pública de más de 90 oficiales de tránsito. Esta romería fue una de las más pacíficas, ya que se reportaron pocos delitos. Unas 1.500 personas fueron abordadas, mientras que solo un asalto se reportó en el centro de Cartago. La incidencia es quizás una de las más bajas en los últimos años. Solamente tuvimos el caso de un asalto a una femenina en el puro centro de Cartago, pero la fuerza pública logró detener. Después detuvimos a una persona con dos órdenes de captura por pensión alimenticia. Y principalmente nuestro trabajo se limitó a un posicionamiento estratégico en la zona, colaborarle a las personas, muchas personas, principalmente adultos mayores, que colaboramos, que se extraviaron. Así mismo también a colaborar la cenaza con dos canes, dos perros que recuperamos y se los entregamos. En horas de la tarde, el paso de vehículos por la autopista Florencio del Castillo, así como en la unión de Cartago, se normalizó.